¿Cómo andan ustedes? Feliz año para todos y acá estamos. Igualmente para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. ¿Trabajando? Trabajando, porque nos encontramos hoy con que estaba todo tapado y el agua estaba rebalsando, las cloacas estaban rebalsando, entonces se iba el agua para la playa, no se puede esto así, es algo que tenés que tratar. Y los muchachos están de guardia, entonces vinieron a destapar, se destapó todo por suerte, pero venga chicos, póngase acá. Bueno, pero en realidad hay algo que nosotros queremos rescatar de todo esto, bueno, lo vemos más allá a Rafael y que está recorriendo las instalaciones también del balneario municipal, en la zona de baños y demás. También hay un poco de falta de compromiso de la gente, permiso, me voy a cruzar, un poco de falta de compromiso de la gente que hace uso de las instalaciones, ¿verdad? Sí, no, eso ni hablar, adentro, viene cualquier cosa, remera, ropa interior, pañales, tiran todo, todo, paquete de masita, botella. Esto es una situación que se viene repitiendo siempre. Sí, esto ya varias veces, no solamente acá, sino en todo el pueblo. En todo el pueblo pasa igual. En las calles. No, en todo el pueblo, levantá cualquier cámara, las mostrá y encontrá cualquier cosa adentro. Todavía nos falta eso de tomar compromiso y decir que somos nosotros también los que tenemos que dar una mano para que la situación sea un poco más fácil. No, ni hablar, esto si no lo hacemos entre todos no va a funcionar. Es fácil hacer la queja, también es difícil aceptar la crítica. Sí, sí, porque ya nos pasó varias veces, sí que... Que se encuentran con la gente que se enoja y, bueno, en realidad también somos responsables. Sí, la gente misma nomás es... Sí, hay gente que cuida, viste, o sea, viene, cuida, tira todos los residuos en los tachos, porque hay tachos por todos lados, pero hay mucha gente que no cuida y está el tacho al lado y están tirando en el suelo las cosas, viste. Es una lástima porque hoy sacamos tres carros llenos de basura. Decí que los chicos han venido con buena voluntad a levantar la basura hoy, pero hoy no tendrían que trabajar, entonces ellos se ofrecieron ellos a venir. Y bueno, esto tiene que estar limpio. Ustedes lo ven limpio ahora, pero esta mañana cuando llegamos parece una batalla campal esto. De sembrado de botellas, sembrado de tetabris, de botellas plásticas, de sidra, de lo que sea. La gente se junta hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Fundamentalmente por ahí los jóvenes que son los que están disfrutando de vacaciones y demás, pero detrás de esto queda esta otra situación de suciedad, de botellas tiradas, y esto trae aparejado un montón de horas de gente que tiene que estar trabajando acá dentro. Claro, o sea, vos sabés que ahora está un poco comprometido el tema de las horas extras de los muchachos, pero lamentablemente lo tenemos que hacer, no hay otra cosa, no podemos dejar como estaba esta mañana toda esta zona. Y después tenemos el otro problema que es el cambio, que está la gente que sacamos de los inundados, que se trajo las casillas ahí adentro, y no podemos, el cambio está clausurado. Está clausurado. Sí, sí, no, 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 por orden del intendente se clausuró el cambio y hasta que se pueda ubicar a esa gente y llevarla a otro lado, no sé cómo irán a solucionar. ¿En qué estado está? ¿Requiere mantenimiento? ¿Se necesitan trabajos para recuperarlo? Esto está todo destruido. Te digo, si vos te podés mirar, debe faltar más de 150 parrillas, que se las llevan, se las sacan y se las llevan, la arrancan, están embotradas en el cemento y se las llevan. Entonces, y ahora no tenemos tiempo de hacer ese tipo de reparación porque con todo lo que hay que limpiar, tenemos que limpiar y cortar el pasto que está alrededor. Otra cosa no podemos hacer ahora, no podemos tampoco ponerlas a poner parrillas, si bien tenemos hechas, pero tampoco podemos ponerlas porque a la noche cuando viene y está fresca, te la arrancan. Entonces, lamentablemente tenemos que ir trabajando como podemos ahora hasta que venga el invierno, que se hagan todas las reparaciones que hay que hacer. Hay muchas reparaciones para hacer. Gente, ¿hay mucho reclamo con el tema del trabajo que están haciendo puntualmente ustedes? ¿Los llaman de distintas zonas? Sí, nosotros sí, estamos en el servicio sanitario, ahí tenemos el tema del agua, bueno, ni hablar, ya se sabe. Y con cloaca pasa exactamente igual. Algo que nos llama poderosamente la atención, por más que estamos en alerta hídrica y demás, ¿la gente sigue tirando, desagotando pileta? Sí, como si nadie hubiese dicho nada, todo igual. Tienen, cambian la pileta, la cambian cada dos días, lavan el auto, he encontrado hidro lavando el frente de casa, cuando el capaz que a 20 metros el vecino no le sale una gota de agua en la canilla. ¿Y las quejas son continuas? Son continuas, sí, las quejas, sí. Quejas de agua, bueno, del tema cloaca, siempre... Pero no es eso, no abastecemos nunca, siempre hay reclamos. Otra de las cosas que quiero decirte, si es que el tiempo nos permite, el lunes vamos a desagotar la pileta, porque tenemos muchos cortes de botellas que han tirado al agua. Esa es una cosa que no... Irresponsabilidad de la gente. Sí, totalmente irresponsable. Rompen las botellas y tiran los vidrios adentro del agua. Y el viernes pasado hubo 17 cortes. Y el sábado, 16, y ayer no he ido a ver la planilla todavía, pero también hubo un montón de cortes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la pileta el lunes a las 6 de la mañana cuando venimos, y vamos a entrar con el acopladito y latas, conjuntamente con los bañeros, a levantar todos los que sea los fondos de botella. Pero justo para la gente que viene y lo disfruta bien al bañero. No, pero vos calculás que vos te metés al agua y no sabés que hay un vidrio y te cortás. Ayer a un nene le pusieron como 3 o 4 puntos. Y eso no puede ser. Entonces, bueno, vamos a tratar de que la gente venga y disfrute en el bañero. ¿Y qué pasa a la noche, por ejemplo? Y a la noche, o sea... ¿Se vuelve tierra de nadie el lugar? Sí. Acá es un poco peligroso, viste. De noche es medio peligroso. O sea, incluso nosotros no le podemos decir nada porque hay 30 personas y cómo sé, para... ¿Qué le decís? Cuando vos vas, te sacan cortito. Se terminó el respeto. Sí, sí, no hay respeto para nada. Eso, no sé qué medidas se puede tomar, pero así como está, no sirve. El tema de la costanera, que si bien el intendente, bueno, se han colocado más tarros de residuos, carteles, indicadores... ¿Qué pasó ayer, por ejemplo? Hasta las 3 de la mañana, continuamente pasando los patrulleros y la gente de tránsito. No pasaba, no volaba una mosca, era todo un silencio tremendo. Como a las 4 de la mañana hicieron un campamento que dejaron un tendal... O sea, parecían que le habían sembrado las botellas, todo lo que vos te podés imaginar, ahí encontrar de todo. De lo que vos te imagines. Menos botellas de cerveza, porque como licoran en el envase, entonces cerveza no toman. Es así esto. Es una pena, ¿no?, que haya tanto esfuerzo de parte del personal, que uno tiene que reconocerlo, que están poniendo el hombro a diario, poniéndole un montón de horas a todo esto, y encontrarnos con esta contracara, ¿no?, que el vecino no responde, o fundamentalmente por ahí... Por ejemplo, ayer vinieron 7 carpas, que las tenés que mandar de vuelta, porque no tenés camping, y hoy vinieron como 10, y ahora si ustedes van para allá, para el fondo, algunos los dejamos acampar ahí, del otro lado del manantial, para allá, sobre la costanera, porque viene desde muy lejos, viene cansada la gente, y bueno, y cuando vos le decís que está clausurado el camping... En plena temporada. En plena temporada. Entonces, bueno, algo hay que hacer. Intentamos por otros medios de tratar de que se alojaran en el náutico, a ver, un bombero, pero no tuvimos corum, y bueno, tenemos que mandarlo de vuelta, lamentablemente a la gente le tenemos que mandar de vuelta, y el que no viene y se te mete a la noche, porque ya están acostumbrados, gente que ha venido mucho tiempo a salto, y que viene y conoce cómo es, y se mete, y después para decirle que se tiene que ir, ¿viste? Se pone difícil. Tenemos, ahí ustedes pueden ver, un control policial que pasa bastante seguido. Este... Sí, pero pareciera como que nada es suficiente, a ver. Y no, no, no es suficiente, porque vos fijate, pasó el patrocinero con dos agentes arriba, y si hay 30 que se están matando ahí, no pueden hacer nada, dos. Entonces, ya lo hablamos con el comisario inspector, y con el intendente, y bueno, hay que tratar de buscarle una solución. ¿Es un lugar donde se están generando muchos disturbios, fundamentalmente en horas de la noche? En la noche, en la noche, en la noche hay problema acá. En la noche sí, y al sereno no le dan bolilla. Una sola persona, por más que le diga, no... no... no le hacen caso. Bueno, es una pena tener que hacer este tipo de nota, cuando ustedes están poniéndole el hombro todos los días. Mira, con respecto a lo que decía Abel, de la costanera, el 31, se instalaron los... los tachos, que tuvieron los chicos de Cuarrenona, eran las 6 de la tarde, todavía estaban poniendo tachos, todo. Y como él decía, eran las 2 o las 3 de la mañana, no pasaba nada. Ayer, ayer, eran las 9 y media, 10 de la mañana, y estaban, no cabían los carros, de bolsa, era... era un reguero de botellas y vasos y todo, y eran las 8 de la mañana, y estaban todos bailando ahí todavía, con música, todos. Algunos tachos estaban vacíos, lo tiran a propósito. O sea, a nadie le importa nada de nada. Yo no sé si en la casa harán lo mismo, porque si lo hacen acá, que es un lugar público, un lugar de todo, en la casa también, entonces, harán lo mismo, tirarán la botella, los cartones, todo en el suelo, la bolsita en nylon, lo que sea. Ahí vienen los muchachos, de tirar ese carro, lleno de anoche acá, ¿viste? Pero... Acá dentro del predio de... Acá dentro, ese es de acá dentro. O sea, la basura que salió repleta, desde este carro, sale directamente desde dentro... No, desde acá, tiramos en esta semana, tiramos cuatro carros de esos grandes. Claro, es impresionante la cantidad de cosas, pero la levantada del suelo, de los tachos, y por ahí hay, hay en los tachos, pero... que vemos que está lleno de tarros de basura. Ajá, y viste, pero... Falta el compromiso y la responsabilidad de la gente. ¿Y qué es eso? No sé si más carteles, pero no sé, allá le pusieron, los chicos de Paz y Gardín, y ahora le pusieron, y te digo, había más en el suelo que en los tachos, algunos estaban vacíos. Es una pena y una vergüenza. Igualmente, por supuesto, valoramos mucho el trabajo que están haciendo, es una lástima que uno tenga que hacer este tipo de notas, pero también hay que contar esta otra realidad, que se ve todos los días. pero si yo te digo que está todo lindo, y viene la gente acá y va a decir, están mintiendo. No, esto es la realidad que tenemos acá dentro del camping, adentro del bañario. O sea, ayer vino una familia y dijo que había gente ahí, que estaba con otros menesteres, con cigarrillos, con... con... Así que vienen a drogarse. Vienen a drogarse, y dice, yo estoy con criatura, que si no, no era de acá, y le digo, mire, señora, le voy a poder ir, por favor, córrase, córrase porque no... Yo sé que usted tiene razón, pero a esa gente no se le puede decir nada. Lo lamentamos, y muchísimas gracias por esta nota. Es lamentable tener que contar esta realidad, pero bueno, es lo que está ocurriendo también en Salto, y uno no debe de mirar para otro lado, ni hacer oídos sordos, a esta situación. Gracias, gente, los dejamos seguir trabajando, sabemos que tienen mucha tarea por delante, bueno, y ante cualquier requerimiento, saben que estamos a disposición. Gracias a ustedes. Gracias, Karina, y gracias al canal por informar. O sea, esto es así. Ustedes se llevan ahora una... A lo mejor ya la sabían, pero bueno, es importante que la gente que está acá le informe a la población qué es lo que está pasando. Es una lástima, esto de todo, esto es para todo, la gente de Salto acá viene a almorzar o a cenar, y no tiene que pagar un peso, se le dan los fogones, las parrillas, pero bueno, ya te digo, si ahora das una recorrida, vas a ver que faltan lo menos 150 parrillas de todos los fogones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!